Hola chicos, perdonad, momento que está... ¿Está en ruso? Momento, no entiendo nada ¿Por qué está en ruso? No sé qué le he dado, ¿vale? Estamos en Redneck Y me gustaría entender qué estoy viendo Espérate Vale, espérate, igual es aquí Vale, lo encontramos ¿Por qué se me ha puesto en ruso, tío? ¿No hay español? Vale, espérate Momento, gente, perdón, perdón, perdón Vale, ya está, perdón Estamos en Redneck Astro Monster Show, ¿vale? No sé muy bien de qué va Creo que es un beat'em up, puede ser O incluso un poco de aventura No sé, ¿vale? Es un... Yo creo que nos pegamos contra la gente Está bastante guay, ¿vale? Me han dado la key, lo cual es de agradecer Y vamos a probarlo Voy a probarlo con vosotros, primeras impresiones Siento mucho no daros más detalles Pero, de verdad, me lo he bajado Lo he instalado y con lo mismo lo he abierto Para grabarlo con vosotros Y poder verlo, pero vamos Vamos a ver de qué va, ¿vale? Si nos sorprendemos todos Eh... Debería darle new game Para ver la intro Porque la he quitado Welcome to show Watcher El vigilante, ¿no? Que será una especie de... Found Del show de Truman, ¿o qué? Get him Que son extraterrestres No me secuestran Y tendré que jugar a su juego O algo así Creo que somos un paleto de pueblo Llamado... Ed Creo Igual tendremos que salvar el mundo De los alienígenas, ¿sabes? Full paletos con nuestra llave inglesa Somos un mecánico paleto de pueblo Let's play Boom Por cierto, lo tenéis ya en Steam Si no me equivoco Hostia, que ese es una puta cara Arranca... Me ha arrancado la cara My face Me acaba de arrancar la cara Una niña Mévete con mi izquierda o derecha What the... Vale, aquí ruedo ¿Qué es esto, tío? ¿Y esto para qué es? Ese ataque no sé muy bien para qué es What? Ah, vale, para rolear Vale, perfecto ¿Puedo? Vale, puedo saltar desde aquí El movimiento es un poco complicado, ¿eh? Ahí va Soy medio tonto Bueno, espérate Ah, vale, que está electrificado Soy un poco tonto ¿Cómo cruzo esto? Ah, X Ah, vale, lo rompo Ah, ataque fuerte Hostia, pues no parece que sea muy fuerte el ataque, ¿no? Ah, me abducen Pero yo quiero saber Cómo me ha arrancado la cara Una niña de 8 años Me gustaría entenderlo, ¿vale? Astro Monster Show Pues igual es más o menos lo que os decía, ¿no? Que me secuestran Y tengo que satisfacer, digamos que Los juegos de... De una especie alienígena Bienvenido, queridos espectadores Today marks the start Hoy marca el comienzo de una nueva temporada De Astro Monster Show Estamos felices de verlos De veros una vez más Año tras año Los contendientes, ¿vale? De diferentes planetas Luchan por el título de campeón Algunos de ellos Incluso lo consiguen, ¿no? Ellos luchan Para ganar fama Riqueza Y más importante La libertad Vale, sí Que hay una especie de arena Tenemos que luchar, ¿no? Tenemos un nuevo competidor Por favor Demos una calidad bienvenida A Ed Del planeta Tierra Ahora mismo He's at the rock button Eh... No sé Está en lo más bajo, puede ser Pero veamos cuán rápido Asciende, ¿no? Que comience el show Greetings, player Eh, espérate ¿Qué es esto? No sé cuánto Este es el programa Sparring Vale, aquí es donde me enseñarán A pelear, ¿no? Ahí va Me acaba de reventar Vale, XXX Es un combo Vale, ya lo sé Pum, pum, pum Hace el combo dos veces Ah, vale X... Eh, tiran Este para lanzar los enemigos Puedo combiarlo Ahí, ¿puedo? Ah, no Venga, bobo Un momento A ver Ah, amigo Puedes hacer lo que el aire Es un beat of no, parece, ¿no? Es tú contra el barrio Puede ser Piso número uno Lo que el juego No sé Como que le faltan Le faltan escenas intermedias Le faltan tiempos de carga Incluso Stone land Vamos a entrar aquí A ver Eh, fácil Una estrella 50, 100 Ah, vale, vale Depende como lo haga Me van dando Diferentes estrellas, ¿no? Dice Con 50 likes La victoria Ah, bueno, no Ganar simplemente me da 50 likes Ganar En menos de Un minuto y medio 100 Y Hacerlo en un minuto La de oro Stone land Bueno, acabo de Murfear No entiendo nada, tío Ah, vale Son oleadas de enemigos A ver, el movimiento Es un poco Os lo digo Es un poco terrible Excelente ¿He conseguido 150 likes? Bien hecho, Ed Has limpido la primera arena No sé cuánto Por supuesto Ed, Frankie Te ayudaremos a hacerte más fuerte Ah, no He conseguido solo una Yo pensé que lo había hecho menos de Porrame la cámara A ver Uno de dos Uno de tres Creo que sigue estando muy alto, ¿no? Ay, no, no Perdón Creo que sigue estando muy alto, gente ¿Cómo uso esto? Al siguiente piso No me deja Floor down Ah, vale Piso dos Me pide no sé cuánto No entiendo Vale, no entiendo nada, tío No me deja entrar ¿Aquí puedo entrar? Es que no sé dónde tengo que entrar Porque no me deja usar el elevador ¿Aquí? Tampoco Se supone que tengo que entrar aquí Pero es que no me deja Ah, aquí Quizás sea aquí, ¿no? Mejorar Mejorar, ¿qué? Vale, Frankie ¿Qué me enseña Frankie? Máquina de mejora Ah, esto me incrementa la vida ¿Y qué más? No tengo ninguna otra mejora Ah, vale ¿Puedo guardar más ítems? ¿Efectos adicionales en las cartas? ¿Más slots de ítems? What? Aumentame la vida, entonces Vale, me aumento un poco la vida Está bien ¿Nos da la sensación de que faltan como animaciones? Al menos yo tengo esa sensación De que me faltan como animaciones, ¿no? En el juego ¿Puedo volver a entrar aquí? Eh, no sé cuánto Hago unas cartas A ver Se está cubriendo Asqueroso Ah, es murfeadita, papá Ah, que no te has muerto No entiendo nada, tío ¿Cómo le rompo la defensa? Buah, qué paliza Ah, el ataque fuerte Madre mía Qué mal hecho está esto, tío Mira que no quiero hatear juegos, eh Pero Madre de Dios No es mi filosofía Hatear juegos Mis panitas Pero Uf Pero ¿Por qué no lo tira para arriba? Not bad Donyadísimo Vale, ha hecho un buen combo Pero no hay más combos, tío No hay más combos, tío Ahí va Madre mía Redneck, hijo Me han dado la de plata Creo esta vez Excelente trabajo Bla, bla, bla Vale, ¿y ahora qué, tío? ¿Puedo entrar ahí? No, no puedo entrar aquí Quiero cambiar de fase Simplemente para ver cómo es 2 de 8 Pero 2 de... Estoy consiguiendo unas estrellas Pero no sé ¿Para qué son, tío? Astro show Me voy a tirar para adentro, crack Out for lunch Vale, que he salido por el muerzo, ¿no? Quiten cards ¿Qué es esto? Soy malasite He hecho un vistazo ¡Uy, va! Intercambia tus cartas ¿Pero qué cartas tengo? Si no tengo cartas Golpea 3 veces ¿Cómo? Ah, vale Golpear 3 veces me da más likes Dice 700 me pide No puede ser nada, ¿no? Training machine Nada, yo no quiero entregar Piso 1 Ah, ¿pero qué pasa? ¿Tengo que comprar algo? Obligatoriamente Pero si no... No me he dejado comprar nada No puedo Si solo tengo esto, tío No puedo mejorarla No me deja Puedo entrar aquí, entonces Ah, vale Para poder entrenar cartas Strong combo B, 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 B Para hacer un combo Comprar A ver Ah, vale Está guapo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Bueno, ¿y cuántas veces tengo que hacerlo, cracks? Ya basta, ¿no? No, ya está Ya está, ¿no? ¿Puedo seguir o qué? Vale Vale, puedo volver a entrar aquí Esta es mi menú que es ya la última fase, ¿verdad? Gana, me ha llegado el plata Limpiar algún minuto Vale, tengo que hacerlo algún minuto Tengo que completarlo algún minuto Límpialo o no Complétalo Ahí va, me ha caído un pedrolo ¿Por qué me tiráis cosas? ¿Cómo esquivo en el aire? A ver, si me tiran cosas y estoy en el aire XD, ¿sabes? Vale, este ataque es súper fuerte contra ellos Tío, lo de tirarme cosas en el aire Eh, no lo entiendo Esto es una broma, ¿no? Vale, eh ¿Esto qué es? What the, what the Creo que estábamos mu... Creo que estaba muerto No era un sueño, no sé cuánto Eh, mis panitas Lo voy a ir dejando por aquí Está bien Pero creo que le faltan cosas A Redneck, ¿vale? Creo que tiene muchas carencias O es que quizá yo no me hallo del todo Con este juego Un momento, he minimizado, ¿vale? Perdonad, que quiero mirar A ver si está en la tienda En The Steam Si lo tenéis disponible Sí, el 10 de septiembre Se estrenó este juego A ver, si os ha gustado Y lo queréis comprar Pues lo tenéis en Steam, ¿vale? ¿Cuánto cuesta? Por cierto Lo tenéis a 15 euros Bueno Igual puede dar muchas horas Igual te puede dar mucho desafío Pero yo no me he hallado ¿Vale? No me he hallado Lo siento, tengo que ser honestos con vosotros El movimiento es demasiado poco intuitivo No responde bien ¿Vale? No es nada No responde bien Y creo que hay cosas bastante injustas En las batallas Por lo que he visto Así que nada Espero que os haya gustado un así ¿Vale? Un juego de primeras impresiones Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.